Comienza el fin de semana y puente festivo por la independencia en Cartagena y ante posibles conductas irregulares que puedan presentarse en Córdoba, el gobernador Orlando Benítez hizo un llamado a los ciudadanos para que se autorregulen. El mandatario recordó que sigue vigente el toque de queda nocturno de lunes a domingo de 10 de la noche a 5 de la mañana en todo el departamento, con excepción de Montería hasta el 1 de diciembre. Benítez precisó que de acuerdo al comportamiento de los cordobeses podrían incorporarse cambios en los próximos festivos. Del comportamiento este día dependerá la solidez y la fortaleza de las medidas en los próximos partidos y fechas especiales, es decir, lo que hagamos hoy va a determinar las medidas que tomemos el día de mañana, por eso repito, es fundamental un comportamiento adecuado para proteger la vida y la salud, pero al mismo tiempo para posibilitar la recuperación y reactivación económica. Las autoridades policiales dicen que estarán atentas ante cualquier alteración del orden público durante el puente festivo.